La imitación de las florecillas de San Francisco, de Amor a los Animales, pero el resto son los mismos, muy parecidos a los que se echaban en las grañeras, así que vamos a echarlos para allá. Oh glorioso San Antonio, en busca de vuestro amparo, aquí nos tienes con devoción y recado. Oh glorioso San Antonio, León te vine a saludar, que estuviste en esta iglesia y ahora estás en otro lugar. Otro año más venimos, humildes y confiados, para que con tu bondad los dirijas con la mano. Y respetuosos que somos con toda la autoridad, pedimos a nuestro alcalde permiso pampera. Oh glorioso San Antonio, santo mío y abogado, lo que te vengo a decir lo tengo bien estudiado. Oh glorioso San Antonio, santo bienaventurado, aquí te vengo a pedir que nos guardes el ganado de los rucíos de abril y los turbones de marzo, del mercader Zangurrián, el lobo aquel de Amitopardo. Mi padre compró dos mulas, creyendo de ser valientes, y a los dos meses completos se les cayeron los dientes. San Antón, aquí te pido que libres de pestimales a todos nuestros vecinos y también sus animales. Si hasta San Antón Pascua son, San Antonio Laconero echa tocino el puchero. Oh glorioso San Antón, hoy 17, 15, 17 de San Antón, pero la estadición dice 17 de enero, con fríos, nieves y hierro, gochitos rifaremos. Glorioso San Antón, santo mío y adorado, lo que te vengo a contar lo tengo bien estudiado. San Antón, el 17 de enero, fui a dar agua a mi caballo y se cayó al reguero. Fui a agarrarle por el rabo y me soltó un fuerte pedo. Me presta hacer un poema a los pardales, tan chiquitines. Vuelvo a unir San Antón, bendice los pajarines. Suspiran por hacer una oda a las montañas, tan grandonas. San Antonio Animalero, muy de veras te lo digo, cuida las truchas, las pozas y los regueros. Mira por los perros, tan leales, por los gatos, tan audazos, por los periquitos y por las torcazas. Cuando pinte de naranja el cielo su aurora, que no salga el sol ni se ponga, sin que tú, Antonio Bondadoso, cuides de los seres del mundo, milanos, ranas, mostolillas, alondras, osos. ¿Qué sería de la infancia sin ver saltar conejos y corderines? ¿Qué sabría el necio humano de la libertad si no hubiera visto el galope del caballo? Pobre Juan Ramón Jiménez, si le quitamos el burro. Amado San Antonio Curandero, mantén sanos los árboles, pues de todos los seres de la creación, ellos son los que más miran al cielo y saben más de oración. Cuídame a los lobos, aunque no tengan buena fama. ¿Pues qué sería de los filandones sin historias lobadadas? Me sale hacer un poema a las vacas, tan generosas. ¡Ay, Antoñín querido! Sin abono no hubiera rosas, ni historia humana, ni ninguna cosa. San Antonio, te ruego atentamente, vigila los parques naturales y que sigamos viviendo de las fuentes comunales. Saca el agua fuera del comercio, agua de caño, nunca con precio y jamás embotellada. Que con el agua no se juega, que sin el agua somos nada. Agua bendita de tu procesión, Antonio Justiciero, guarda el agua de León. Y casi se me acaba el poema con una fuerza muy amorosa, que vivan las cabras, las águilas, los mosquitos, las ovejas, los gochos, los girigeros, los cordos, los canarios, los jabalís. Eso sí, a eso los aleja del sembrado, que si no la lía. Hay espacio para todos cuando manda el amor y no los oros. Con mesura y equilibrio llenemos la panza y dancemos juntos a la abundancia. Y con esto ya termino, oh glorioso San Antón, y ha sido infiniquito a nuestra relación. Todos estos sucedidos son de tradición rancia. Si la copla alguien ofendió, a ese le pido perdón. Adiós mozos y mocinas, vecinos y demás presentes, disfrutad del fervudo y en las hogueras estás calientes. Adiós San Antón querido. Hasta la vuelta del año que te venga a visitar con este mismo ganado. ¡Que viva San Antón! ¡Viva! ¡Viva!